Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Casa Nova Sneakers En el video de hoy os traigo unas zapatillas de golf, unas Nike Jordan 1 Low En este caso, como he dicho, son de golf No me las he puesto, no me las he probado Entonces, yo, que más que nada porque no creo que se la compre la gente en reventa Porque al fin y al cabo son unas zapatillas de golf Sí verá que tienen mucho hype, entre comillas, porque se parecen a la colaboración que hizo Nike con Dior En este caso las Low se parecen bastante Cambian algunas cosas, que ahora lo comentaré Entonces, no voy a estar comentando el tallaje ni si se... ¿Cómo decirlo? Si se pueden poner en la calle y tal Porque no me las voy a poner, están nuevas y son para reventa básicamente Entonces, lo siento mucho Y nada, dentro vídeo Bien, pues aquí tenéis el par en cuestión La Jordan 1 Low Golf por Dior Es broma, pero bueno, más o menos no Se parece bastante, la verdad Está bastante bien que la hayan sacado Pero hombre, si la sacas de otro... Bueno, que no sea Golf, básicamente Es que han puesto la suela de Golf Y claro, esto ponible, ponible Yo creo que no... Entonces, esto para calle Yo no sé hasta qué punto No me las he probado No he andado por... Aunque sea por mi casa No he andado, no sé... Son para revender básicamente Para tenerlas un tiempecito y venderlas Porque esto, en la reventa Entraré en más detalle más, como siempre, al final del vídeo Nada, a comentaros... Voy a comentar primero... Bueno, a comentar mientras os enseño el par Pero primero la caja Te viene con un manual Creo que era un manual La caja Jordan 1, básicamente Jordan 1 De las Mir y de las Low también De las High ya cambian Pero Jordan 1 Mir y Jordan 1 Low No cambia nada Y luego lo de dentro lo mismo El 23 de Jordan Sí que verá que te pone aquí detrás Por ejemplo, que son... Ah, no, no Es lo mismo Es que no... Claro, como pone Golf aquí Pero al final... Sin más A ver, a comentar también Rápidamente Ahora iré más en detalle Esto al final es un... Lo que te lleva la zapat... Uepa Lo que te lleva la zapatilla y tal O sea, para que veáis todo esto Que lo podéis leer O no Sinceramente aquí te... Bueno, supongo que si la garantía... Sí, la garantía y tal Bueno, pues... Instrucciones aquí también ponía de... De uso O de más... Que como están otros idiomas Para qué encontrarlo en español Instrucciones de... Ah, vale, vale De cómo... De cómo mantenerla, básicamente No sé Como no me la voy a quedar Me da igual Pero... Bueno, bueno Aquí está lo de las instrucciones de mantenimiento La verdad que me he quedado loco Bueno, pues nada Os enseño la zapatilla de cerca La verdad que está muy chula Muy bonita Al final Quitando la suela Quitando algún tono Algún tono, básicamente De la zapatilla Se parecen mucho Se parecería muchísimo Bueno, por no decir igual Se parecería Pero en este caso No se parece A por aquí también Aunque por aquí también es lo mismo Y la verdad que Que está bastante guay A ver si la queréis comprar Lo que queráis Pero yo, claro Sí que es verdad que No os puedo decir Si vale la pena O no para andar Porque básicamente Al ser de golf Lo lógico es que no te la pongas Para andar Sí, es verdad que me tocó en Nike Que la puedes probar y tal Pero Ahora mismo con el precio de la reventa La verdad es que Sale más rentable guardarla Y venderla en un... O venderla ya O venderla en unos meses Y tal Sin prisa, básicamente O sea, sacas mucho dinero Si la tienes Si la tienes Si no la tienes Sinceramente No te puedo recomendar Si comprarla o no Básicamente Porque como son de golf Te diría que no Pero cada uno Cada uno hace lo que quiere Entonces Comentando el tema De si la tienes O te la quieres comprar Y tal Yo a comentar Del tema de los cordones Te vienen unos negros Yo lo dejaba como tal O si eso le cambiaba Los cordones grises Que están muy bien De calidad la verdad Están bastante bien Están muy muy bien La verdad es que no entiendo Porque luego al final Te compras unas high Una Jordan 1 high Y los cordones son muy malos O son muy buenos Y luego te compras una low Y son malos No sé El control de calidad Y tal de Nike Para unas zapatillas bien Pero luego al final no No sé Un poco lío Entonces Estos cordones son la hostia Son lo mejor La verdad Están muy muy bien Te vienen aquí Con el tema de De la lengüeta de golf La lengüeta está muy 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 bien Es de premium La verdad que es una zapatilla premium Por 130 euros de salida en Nike La verdad que me parece Espectacular el precio Si te gusta el golf y tal Pues obviamente Claro Pero de aquí a que Alguien juegue Con el golf Al final no todo el mundo Juega al golf Y no todo el mundo Pues es como todo Entonces nada Lo dicho Aspecto a comentar El tema de las De las Dior En un principio Esto es más blanco Es mucho más blanco Esto es al final Son todo tonos grises Como podéis ver Y las Dior Es blanco por aquí También lleva blanco Un poquito más de blanco por aquí Entonces sí que es verdad Que se parece bastante Obviamente el SUS Es un poco más grande El de Dior Y este es más pequeñito Y es todo negro El de Dior Te pone las D de Dior O sea Está mucho más chulo El tema de De las Dior La verdad que Obviamente Claro Las Dior son 5000 euros Pero estas son 200 y pico Entonces claro No hay color Básicamente Lo dicho Los cordones en blanco Estaría bastante bien Si no te la puedes quedar Así como está Está bastante guay Así que la verdad Que de lujo Comentando el tema De los materiales premium A comentar Que es piel O sea Piel bastante Bastante de buena calidad Es que básicamente Todo lo que tocas El El Cómo Cómo sientes la zapatilla Ya solo Con tocar la zapatilla Ya sabes que los materiales Son Son muy muy buenos Y luego lo mismo El tema de por aquí Donde encajan los cordones Toda la construcción De la zapatilla La verdad que está Bastante bastante bien Luego La parte de aquí atrás De lo de Estaba bastante bien Lo de Ice Jordan El logotipo Está muy muy bien La verdad que Que está bastante Bastante logrado El tema de la De la calidad Porque al final Pueden ahorrar un poquito De costes por aquí Y por allá Pero bueno Bien A comentar el tema De por ejemplo La etiqueta Que bueno Al final da igual Pero la etiqueta En este caso Está Está ya pegada En el tema De la zapatilla De la parte Del textil Está ahí La han apegado La verdad que No suelen Bueno En las de golf No lo sé Pero de normal No la pegan Como tal O viene directamente En la plantilla En una especie De etiquetita O O viene Cosida Básicamente Cosida por la parte De arriba Pero bueno Tampoco es una cosa Y luego el tema De la plantilla Si se puede sacar bien La plantilla Bueno Para no sacarla toda Pues es azul Ya Tiene una Un poquito más De aquí De De plantillita Un poquito así Y luego pues nada Lo de golf A ver La verdad que no No son muy cómodas Yo recomiendo Si te la quieres comprar Repito Para uso Diario Entre comillas Porque no son No serán muy cómodas La plantilla Ya solo con tocarlo La plantilla es muy Muy Ya lo estáis viendo Que es muy finita Por mucho que veáis aquí Que parece gorda y tal No Es finita Recomiendo quitar la plantilla Esta Guardarla Y compraros una Un poquito más Más ancha Porque Porque esto No es muy cómoda La verdad Y comentando también El par izquierdo No No Viene con ninguna Imperfección Nada de De hilos por aquí Que tú veas Que Que sea fia la zapatilla Como tal Que tenga por aquí Está perfecta O sea Lo dicho Yo me quedo Yo me quedo flipando Te sacan unas Unas Una Jordan 4 Que valen 200 euros Y la calidad es peor 130 euros De salida Verá que más complicado De conseguir Porque todo el mundo La quería comprar La verdad Pero es que me sorprende La calidad Que por 130 euros Tengas la calidad De esto Esto me parece Me parece Me parece espectacular Lo dicho El tema de Voy a comparar también Con otra Jordan 1 Low Para que veáis El tema también De los materiales Y la parte De la De la suela Porque claro La suela Tiene tacos No sé A ver si Así más o menos Creo que la podéis ver De lado Creo que más o menos Que tiene tacos Básicamente al final Es lo que he dicho Son de Golf Y no Mira Es más Hostia que bueno Está muy chulo Esto de aquí No me he fijado Pone Golf aquí Así que la verdad Que muy chulo Así que nada Voy a pasar un momentito A la comparación Que aquí la tenéis Creo que la saqué También en algún vídeo Pero no me acuerdo muy bien Entonces bueno Para que veáis Que bueno A ver Si que verá Que los materiales También de esta Son muy buenos El precio lo mismo Más o menos Si que verá Que por ejemplo Cambia El logo aquí Bueno Que pone Air Jordan Y luego Aquí es este Bueno Voy a sacar un momentito Otra vez esto Que aquí pone Golf Es un poco más pequeño La verdad Que sí que cambia un poquito Los materiales Sí que son más o menos Los mismos Siento que estos Son un poco mejores Que estos Estos al final Es un Bueno Este tipo Estos al final Es textil Me refiero mejor Ya al tema De la piel Esta de aquí Esta me parece Mucho mejor Esto al final Lo noto un poco Más plástico Que esto Pero bueno Al final Será plástico También Esto de aquí Pero bueno Eso claro Tampoco yo soy Un experto En materiales Así que Os puedo comentar El tema De mis impresiones De que si son buenos O no O sea Obviamente Si lo comparas Con unas Dunk De 100 euros Os voy a decir Que van a durar Dos meses Si las usáis Todos los días Más o menos Entonces nada Importantísimo Bueno Por ejemplo Si verá que Lo mismo Las Dior Tenéis esto aquí Pero unas Jordan Low Normales El logo No es lo mismo Como podéis ver El logo No es lo mismo Si que verá que Tampoco te viene Esto de aquí Aspectos un poquito A destacar Pero bueno Al final En este caso De la Jordan Low Cada modelo Que saquen Es un poco Más distinto Pero bueno A lo que También os quería decir Es el tema De la A ver aquí De la suela Para que veáis Un poquito El tema De los pinchos A ver Un poquito Tiene de lado Que a ver Así a simple vista Para que lo veáis También A ver No sé si se apreciará bien Es una suela Obviamente Mucho más plana Y aquí por ejemplo Ahora que me estoy fijando También Vale Aquí tiene como una especie De A ver si se puede ver bien Una especie de relieve Que esto es más alto Que la parte de aquí Entonces claro Tú al final Estás pisando Antes más el suelo Con esto La parte de fuera Que con la de dentro Supongo Para clavar bien Con el césped Entiendo Yo no he jugado Al golf en mi ida Entonces no tengo ni idea Pero bueno Lo he dicho Al final El tema De De los tacos Yo creo que se nota Y luego ya Para finalizar el vídeo El tema Del textil De aquí Que no lo he comentado Mucho El tema del textil La verdad que Bueno Si al final El textil De la Jordan Unlow Está bastante bien La verdad que está Muy bien Noto incluso Este un poco mejor Que Que la del color rosa Creo que si Un poquito más Si la verdad que si Y la verdad que Lo he dicho Si por aquí No hay nada más La verdad que Está bastante bien Para terminar el vídeo Voy a estar comentando El tema Del tallaje Y tal No os puedo decir Nada al respecto Como os he comentado Al principio No me las he probado No me las voy a probar No me las voy a quedar Son para revender Entonces Ahí lo siento mucho Pero no os puedo ayudar El tema de la reventa Por si la queréis comprar O por 20 A lo mejor y tal Que por 20 Siempre sale más barato Podéis pedir también La factura Eso es Si lo queréis bien Si no pues Pero bueno Al final de esto Falsificación Complicado Acaba de salir A no ser que os vayáis a Pero bueno Es complicado que os cuelen Una falsificación El tema de reventa Claro Costaba haciendo 30 Para quien la tenga Ya de primeras Recomiendo esperar Un poquito bastante Un poquito Unos meses Al final En poquito tiempo De 130 euros Creo que el precio Se ha mantenido En 200 220 euros Y lo más probable Es que siga subiendo No creo que suba tanto No va a subir A 500 euros Pero va a subir Va a subir bastante Un poquito más De 200 va a subir más Entonces bueno Si te la quieres comprar ya Obviamente pues como todo En esta vida Cómpratela ya Ya han pasado unos cuantos días Incluso una semana Del hype Por así decirlo Entonces ahora El precio está un poco Más estable Entonces si te la quieres comprar Has visto Más de cerca La zapatilla Te he comentado todo Entonces ¿Te la quieres comprar? Te la recomiendo Te la recomiendo Los materiales son muy buenos Te recomiendo Quitarle la plantilla Y ponerla un poco más gruesa Porque es muy Muy fino Y nada Si te la compras Alguien se la compra Que me comente en comentarios Nunca mejor dicho Por Instagram Que os dejo en En comentarios Que me digáis Que os ha parecido Y que si son cómodas O no Y nada No me enrollo más Espero que os haya gustado el vídeo Muchísimas gracias Por el apoyo La verdad que Los vídeos están cogiendo Unas cuantas visitas Y llevo poquito tiempo Subiendo vídeos Gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao